Antes de que se conozca la sentencia, las víctimas del vertido de crudo ocurrido el 7 de abril pasado en la Amazonía ecuatoriana, clamaban por justicia. Las manchas están, las enfermedades están, la vulneración de derechos está y continúa. Sin embargo, este martes un tribunal provincial negó la demanda de acción de protección presentada meses atrás. Estábamos esperando que en efecto se nos negara y no por las razones que él dice, porque no son razones debidamente fundamentadas y motivadas, sino porque esta sentencia guarda correspondencia con el comportamiento judicial de los últimos 125 días, que no ha sido imparcial y que no ha garantizado protección de derechos. Al no estar de acuerdo, la resolución será apelada. Llegarán hasta la última instancia, señalan. Después de la apelación, el procedimiento de normal debería subir a la Corte Constitucional y luego tenemos la vía internacional. Además del dictamen, les preocupa que el suceso acontecido hace cuatro meses vuelva a pasar y que la cifra de víctimas sobrepase el dato actual, las 27 mil personas. Nosotros no daremos brazos a torcer, continuaremos con la lucha y para que nuestras voces sean escuchadas y respetadas más que todo el derecho de las nacionalidades.